de la UASH y voy a permitirme a dar algunos datos relevantes de su currículum, que para ser tan joven y recién apenas hace un año terminó su doctorado, tiene un currículum bastante extenso, con mucha producción científica, entonces me voy a permitir mencionar algunos datos. Él es egresado de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, hizo la maestría en Ciencias en Biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas de la UASH y terminó el doctorado en Ciencias Químico-Biológicas en diciembre del 2018 en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Tiene vasta experiencia en el área de docencia, así como en el área de investigación ha dirigido, ha sido coasesor de algunas tesis de licenciatura y de maestría, tanto con nosotros ahí en la facultad y en donde ha estado en el Politécnico. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es mi candidato. Tiene varias publicaciones de primer autor, una, dos, tres, cuatro, válgame Dios, tiene varias de primer autor y algunas de coautor. Ha apoyado en tesis, les digo, de maestría y con nosotros en la facultad. Hemos tenido el honor de que nos apoye mucho con todo lo que es de biología molecular. En eso tiene mucha experiencia el doctor Román. Y parte de lo que se les dio de material para que analizaran para su conferencia es un artículo muy interesante que es precisamente de tu tesis de doctorado, ¿verdad, Román? Sí, así es. Ha impartido varios cursos, varios cursos de genética, del camino del gen a la proteína, etcétera, etcétera. En la facultad nos ofreció un curso excelente en enero para hacer árboles filogenéticos, que la verdad nos fue llevando de la mano para personas como yo que no entendía muchos, tenía muchos huecos ahí, nos fue llevando de la mano y quedé sorprendida que para el viernes, ya el sábado, ya todos estábamos haciendo árboles filogenéticos. Pues te agradecemos mucho tu presencia. Román, este, te cedo la palabra. Les voy a pedir a los que no estén de expositores, si cierran su micrófono y también cierran su pantalla, sí, su cámara, por favor. Yo voy a hacer lo mismo por mi parte y, bueno, pues Román tiene toda la palabra para que inicie su conferencia. Gracias. Ok. Buenas tardes a todos. Les voy a poner aquí a compartir mi pantalla para que la puedan visualizar. Sí, me pueden platicar si ya la ven. Ahorita sí se veía, Román, se volvió a cerrar. Ahí está, ya nada más que no la pongas en... Ahí está. Ahí está, ya perfecto. Gracias. Ok. Bueno, gracias. Este, les agradezco por estar aquí, este, a los chicos que llevan esta materia de seminarios. Espero sea de su agrado esta plática. Los profesores que también nos acompañan, pues, muchas gracias por poderse conectar. Espero sea de su agrado también esta presentación. Y, bueno, más que nada les voy a mostrar algo del trabajo en el que me incorporé cuando me fui a hacer el doctorado a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. A esta plática le puse como título la importancia de la metagenómica en el estudio de comunidades microbianas. Pero, bueno, hablo un poquito más también de algunas otras herramientas, de algunas otras ciencias ómicas que utilizamos ahí en el laboratorio. Vamos a comenzar. Bueno, les cuento un poquito. Ya profundizo la doctora Laila en cuanto a mi formación académica. Yo soy ingeniero biotecnólogo. Soy egresado de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio. Terminé el año de 2012. Este es una escuela que es muy nueva. Apenas yo tengo... Bueno, fui la sexta generación. Entonces, hablamos de que está iniciando apenas esta escuela. Posteriormente, me gradué en 2012. Pues, traía la espinita de poder entrar a una maestría. Estuve buscando algo de información en cuanto a escuelas en distintas partes de la República. Yo soy originario de Torreón, Coahuila. Y, bueno, surgió la opción. Me gustó el programa de la maestría en la Facultad de Ciencias Químicas. Y fue que llegué a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a FSQ, en el año de 2012. Ahí realicé mi maestría en el Laboratorio de Biotecnología 4, a cargo de la doctora Blanca Rivera, Chavira. Y, bueno, ahí estuve de 2012 a 2014. Después, igual, planteándome dónde podía continuar. Desde maestría, bueno, me di cuenta que me quería seguir dedicando a la investigación. Me gustaba mucho la docencia. Entonces, busqué poder continuar con un doctorado. Y, en el año de enero de 2015, pues, me fui al doctorado en Ciencias Químico-Biológicas, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ahí, bueno, duré estos cuatro años del doctorado realizando mi tesis, en el que me integré en un grupo, pues, bastante interesante de trabajo. Y ahí estuve participando y aprendiendo varias cosas de estas personas que se encuentran ahí en el laboratorio que yo me integré. Pero, bueno, regresando, no. Ah, bueno, y finalmente, pues, dice, ¿no?, que uno regresa al lugar donde fue feliz. Entonces, busqué la oportunidad de poder regresar a Chihuahua. Entonces, regresé a la UAS, a nuestra querida Facultad de Ciencias Químicas. Y me incorporé con un postdoctorado con apoyo PRODEP en el cuerpo académico en el que se encuentra, pues, la doctora Erika Salas, el doctor León, la doctora Laila, el doctor Néstor, de Química de Alimentos y Productos Naturales. Y ahí me incorporé y estoy participando tanto en el área de la docencia, en parte de la materia de Química Básica, y, pues, también en la parte de investigación, desarrollando proyectos de investigación de las necesidades que se tienen en el cuerpo académico. Me integré en parte del laboratorio de la doctora Laila y, pues, es la parte que actualmente estamos desarrollando. Y, bueno, les comentaba, me regreso un poquito para platicarles por qué es que me interesó tanto el estudio de los microorganismos de distintos ambientes. Yo desde la maestría, pues, en el grupo de trabajo que me incorporé, yo, este, mi tesis de maestría consistió en analizar las comunidades microbianas, tanto por técnicas cultivables como por técnicas independientes de cultivo que en ese entonces existían, como el DGGE o la clonación, me incorporé. Pero, bueno, además de eso, de poder ir a muestrear, a colectar, este, la planta con la que estábamos trabajando, pues, tuve la invitación de algunos otros doctores de ahí de la facultad que me invitaban a irme a muestrear que al ojo de Dolores a Jiménez, a Maguarichi, en donde se encuentran estas fumarolas que son muy impresionantes, incluso a la cascada de Eva Sasiachi, también ahí por invitación de la doctora Rocío Infante. Entonces, desde ahí fue despertando mi interés en dedicarme a estudiar comunidades microbianas de ambientes muy particulares, como son estos ambientes que, les estoy presentando aquí, ya sean algunos extremófilos o algunos que se encuentran en cuerpos de agua. Entonces, bueno, buscando o siguiendo esa línea, pues, yo buscaba un doctorado que me ofreciera algo muy similar. Fue entonces que me incorporé en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas al Laboratorio de Variación Biológica y Evolución. En este laboratorio, como lo pueden ver, pues, aquí somos muchísimos integrantes. Yo creo que aproximadamente el 60% de estos somos estudiantes de, o bueno, en ese entonces éramos estudiantes de doctorado. Yo creo que, sin miedo a equivocarme, un 20% de maestría y otro 20% de licenciatura. Entonces, la competencia, pues, me enfrenté. Llegué a un laboratorio donde se compite mucho por hacer investigación, por sacar artículos. Llegué a este laboratorio de variación biológica y evolución. El responsable es el doctor Gerardo Zúñiga, que, bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Tiene más de 100 publicaciones y tiene trabajos con enfoque multidisciplinario. Y, bueno, yo al principio, este, escuchaba que decía, no, pues, los esmitres, este, son, es bastante pesado el trabajo que se tiene aquí con ellos. Y cuando llegué aquí me di cuenta, pues, que así era. Entonces, pues, siempre en beneficio de nosotros, ¿no? En su momento como estudiantes, pues, yo creo que el mayor provecho que podemos tener es que tu director de tesis te exija muchísimo. Y, pues, gracias a estas exigencias es que puedes conseguir, pues, productos que, a final de cuentas, este, hacer investigación, sacar publicaciones y dedicarte a la docencia. Es algo que yo creo los que queremos seguir este caminito nos interesamos en poder reforzarlo y desarrollarlo. En esta área, como yo trabajé en la maestría con microorganismos endófitos, pues, la necesidad de incorporarlo en este grupo de trabajo, pues, fue seguir precisamente trabajando con estas comunidades microbianas, pero ya no ahora de una planta medicinal, como fue el caso de la maestría, sino que ahora con, con pinos. Entonces, bueno, sabemos que las plantas, pues, están en constante interacción con comunidades microbianas, como pueden ser bacterias, arqueas, levaduras, hongos filamentosos. Y en donde se encuentran llevando a cabo una interacción, pues, tanto en la parte de la filósfera, tanto en la parte de la risósfera, pero en la parte que yo desde maestría estuve trabajando fue en la parte de la endósfera. Aquí se encuentran habitando los microorganismos endófitos, que si nos vamos a una definición propia de este término, pues, son aquellos microorganismos que colonizan los tejidos internos de las plantas sin causar ningún daño aparente. Entonces, ahorita les platico por qué me incorporé analizando los endófitos. Hay un grupo de insectos que se trabajan en esta, en este laboratorio al que me llegué a incorporar, que son los escarabajos descortezadores. Estos insectos, como los podemos ver aquí, son diminutos. Ahí les presento este escarabajo que está en la punta de un cerillo y es todavía más pequeño que la punta de este cerillo. Pues, estos tienen un papel ecológico muy importante en los bosques, ya que son renovadores naturales. Ellos localizan algún árbol que se encuentra enfermo o algún árbol que ya se encuentra muy viejo, lo colonizan y lo matan y favorecen que estos bosques se renueven con bosques jóvenes, con bosques saludables y que el ecosistema como tal se encuentre lo más sano posible. Este género, que es el género de Androtunus, tiene 20 especies, de las cuales 13 se distribuyen en México a lo largo de todos los sistemas montañosos, como son la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el eje volcánico transversal y la distribución y los problemas que pueden llegar a ocasionar, pues son impresionantes. Aquí les presento y les señalo algunos pinos que se encuentran ya en proceso de muerte, muy probablemente por la colonización de estos insectos, pero ¿qué ocurre cuando hay una modificación en estos ecosistemas? Como cualquier cuestión antropogénica, como la tal inmoderada o el cambio de uso de suelos o incluso también algún rayo que cayó y afectó ahí algún grupo de pinos, pues el bosque se empieza a estresar y los insectos se aprovechan de este estrés que ocurre en el ecosistema y se vuelven plaga, llegando incluso a terminar con grandes y vastas hectáreas de bosques completos y aquí ya causando un daño. Ya no nada más atacan árboles que se encuentran enfermos o que se encuentran viejos, sino que ya agarran parejo. Entonces las, en este caso los insectos pues se multiplican rápidamente, los ciclos de vida incluso a veces se llegan a acelerar y se descontrola este sistema y por eso es que causan todas estas devastaciones. Este es el género o el insecto con el que se trabaja en el laboratorio que yo me llegué a incorporar y ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues también nos tocó hacer muchísimas colectas de las cuales pues también yo participé en muchas y pues lo muestro aquí porque es parte también de mi interés en seguir trabajando con este tipo de microorganismos en este tipo de ambientes. Fuimos a Nevado de Colima, fuimos a la Sierra Madre Oriental, a la Sierra Madre Occidental aquí en Chihuahua, en Durango y bueno, esta es la, este es un poquito de algunas imágenes de los paisajes con los que nos encontramos. ¿Qué es tener que ir a la colecta? Pues bueno, es todos, le entran parejo, ahí está, les muestro mi director de tesis ahí en el piso, ahí este, colectando básicamente en el suelo, era detectar dónde se encuentran árboles que han sido atacados por los insectos y estos insectos atacan tanto árboles de renuevo, como son estos piñitos que estamos viendo aquí, como árboles ya maduros, entonces ellos dependiendo la especie, algunos son especie específicos por algún árbol en particular y pues ahí se encargan. Nosotros al ir a las, a las colectas pues es identificar árboles que tengan a estos, a estos dendroctonos y poder tomarlos de ahí. Aquí vemos cómo se encuentran diminutos bajo la corteza de, de los pinos. En este equipo multidisciplinario, bueno, hay varias, varios grupos de trabajo, una parte es la parte taxonómica del insecto. Me tocó a mí en los cuatro años que estuve que se redescribieron dos nuevas especies dentro de este complejo de, del dendroctonos. Como, como es un equipo de biólogos, pues ellos, este, se encargan analizando caracteres morfológicos y distintas, este, caracteres taxonómicos, mejor dicho, en, en esta, en este género para poder diferenciar unas especies de otras. Hay otro grupo que se encarga de la, de la ecología química. Y bueno, en el caso de la ecología química, pues es algo muy interesante que ocurre con el insecto. Él se dirige o localiza árboles a partir de una simulización química que existe de los pinos hacia ellos. También está la parte de la, del grupo de trabajo que se encarga de analizar la, el microbioma del insecto y la del microbioma de los pinos, que es a donde llegué yo a incorporar. Todo esto se trabajaba mediante las herramientas convencionales que se han venido trabajando a lo largo de los años. Pero, ¿qué ocurre? A medida que se empiezan a incorporar las ciencias ómicas en lo que son los trabajos aquí en México, pues se ve y se plantea en el laboratorio que es interesante poderlas incorporar aquí. ¿Y de qué forma se han aprovechado estas ciencias ómicas? Pues en la taxonomía poder trabajar con genomas de insectos. En la ecología química hay algunos trabajos que se han hecho con transcriptómica. Y bueno, ¿qué es aquí? Pues poder estimular al insecto, perdón, con distintas concentraciones de los principales monoterpenos que producen los pinos y ver a nivel de genes cuáles son los que se están expresando cuando son estimulados. En la parte del microbioma del insecto, pues se han hecho trabajos analizando sus comunidades de microorganismo digestivo. A pesar de que son muy chiquitos, cuando nosotros los colectamos no trabajamos con el insecto completo, sino que los disectamos, extraemos su canal alimentario y ese canal alimentario es en el que hacemos las técnicas de metagenómica para poder identificar las comunidades microbianas. También se hacen trabajos de metatranscriptómica. Resultados que han dado a partir de la transcriptómica, pues han hecho que se hagan ahora análisis de metatranscriptómica, pero con las comunidades microbianas cuando son expuestos también a este tipo de monoterpenos. ¿Qué otras cosas se han hecho? Pues también la genómica. Ya se encuentran algunos genomas secuenciados de las comunidades microbianas, de los géneros más relevantes o que se ha visto que tienen mayor importancia para el insecto. Ya se encuentran estos y se encuentran también ya trabajando y hay algunos trabajos publicados incluso. Y en el microbioma del insecto, pues la parte metagenómica, que es en la que yo me incorporé y de la que vamos a platicar de un artículo un poquito más adelante. Estos son algunos de los trabajos más recientes del grupo de trabajo. Como les digo, están la parte de la ecología química, está la parte de la taxonomía y la parte del microbioma del insecto y de los pinos, que son trabajos que hemos desarrollado a lo largo de estos años. No nada más yo, sino que todo el grupo del que formamos parte con el doctor Gerardo Zóñiga, ahí por si les llega a interesar alguno o esta línea les llama un poquito la atención y ustedes que están en tercer semestre, por ahí escuchan la plática anterior. Entonces, si están buscando alguna opción y les llama la atención, pues también es una posibilidad que podrían ahí tomarle en cuenta para continuar con sus estudios de doctorado. Y pues ahí están los artículos para que vean qué es lo que se hace. Y bueno, ¿por qué estudiar los microbiomas? Aquí yo les menciono dos de los principales proyectos que yo considero que se encuentran actuales y renovándose y muy importantes. Entonces, el primero, pues bueno, es el proyecto del microbioma humano. Como sabemos, se terminó en el año 2003 el proyecto del genoma humano. Este proyecto duró 13 años para poder terminar todo el genoma de únicamente un genoma, pues. Entonces, a raíz de que se terminó con este genoma, pues surgieron más dudas. Surgieron más dudas con la localización de ciertos genes en específico en este genoma y de qué otras interacciones podía tener el ser humano con otro tipo de organismos. Por eso en 2008 salió el proyecto del microbioma humano, en el cual pues se encargó de caracterizar todas las comunidades microbianas de las distintas partes de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. Este es uno. Bueno, hay distinta relevancia que se tiene con este tipo de trabajos. Hay algunos trabajos que analizan el microbioma y su importancia en pacientes con diabetes, microbioma con pacientes y obesidad, microbioma y autismo, microbioma y enfermedad intestinal, como puede ser la enfermedad de Crohn, por mencionar una. E incluso ya actualmente, pues también ya se está analizando qué posible papel puede estar desarrollando el microbioma con aquellos pacientes que tienen COVID-19. Ahorita pues estos estudios se encuentran apenas desarrollándose, pero pues ya se ha visto que hay una posible participación también del microbioma para poder desarrollar esta enfermedad. Incluso ya le llamaron el COVIDioma a este tipo de estudios. Y otro, que es también el proyecto del microbioma de la Tierra. ¿Cuál es el sentido de poder hacer un proyecto del microbioma de la Tierra? Pues sabemos que aproximadamente el 1% de los microorganismos que conocemos son los que se encuentran descritos actualmente. El otro 99, pues puede ser por varias cuestiones que no los hemos caracterizado todavía. Una, pues que no tenemos las herramientas necesarias para hacer esta caracterización. Y la otra, pues bueno, que los ambientes muchas veces no son tan fáciles de poder acceder a ellos y cuesta un poquito más de trabajo poder realizar una recolección. Entonces, la metagenómica en sí que es, pues estudiar la colección del material genético de una comunidad mixta de organismos. Yo puedo ir a cualquier punto, como los de las imágenes que aquí les presento, hacer una colecta ya sea de suelo, de plantas, de hielo, de agua, de suelo, lo que se nos ocurre. Y poder ahí caracterizar los miembros que se encuentran presentes en estas comunidades microbiales. ¿Cuál es el principal papel de la metagenómica? Pues precisamente poder investigar, poder hacer uso y búsqueda de estas comunidades. ¿Para qué? Pues para caracterizarlas taxonómicamente, y posteriormente como biotecnólogos o como personas interesadas en encontrarles un uso a estos microorganismos, pues ya, a lo mejor ya buscar una forma de aislarlo a estos microorganismos que ni siquiera sabía yo que se encontraban en alguna muestra en particular, y buscar ahí explotarlos para beneficio de nosotros. Y bueno, regresando a por qué estudiar el microbioma ahora en estos insectos o no estos pinos, ocurre algo muy interesante en los bosques. Ustedes han ido a un bosque y han dicho, ah, pues huele muy rico, huele a pino, ¿no? Pues lo que ocurre en estos bosques es que los pinos empiezan a liberar estos monoterpenos, que principalmente son trescareno, alfapineno, menos betapineno. ¿Y qué ocurre? Pues en el bosque también se encuentran estos insectos, se encuentran machos, se encuentran hembras de androctonos, y esta señalización química ocurre porque la hembra empieza a detectar un árbol que es el que más le gusta, y ella va, se sitúa en este árbol, por medio de esta señalización química, y ella elige el que más le conviene a ella. Empieza a perforar, empieza a construir una galería, por eso se llaman descortezadores, porque empieza a alimentarse de la corteza para ingresar dentro del pino, y una vez que ingrese y se coloca en el árbol, empieza a liberar fermonas de agregación, es decir, empieza a llamar a distintos machos para que lleguen ahí también a colonizar. En cuanto llega y se completa la pareja, liberan también fermonas de desagregación para que no llegue nadie más y que ya se quede ahí nada más esta parejita. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entre ambos empiezan a perforar, pero ¿qué empieza a pasar con el pino? Pues el pino se empieza a estresar y empieza a liberar resina, es la primera defensa física y química a la cual se enfrentan estos insectos. Entonces, puede ocurrir dos caminos, el primero es que el insecto sea lo suficientemente capaz de vencer a esta barrera física y química y que no le hagan nada estas altas concentraciones de compuestos y que sobreviva dentro del tejido interno de los pinos. Otra, que el árbol sea muy vigoroso, que esté muy fuerte, y que queden ahí embebidos en esta resina, el pino se recupera y el árbol ya quedó sin ningún daño. Pues esto se ha evaluado, qué es lo que ocurre en los primeros tiempos de colonización de los insectos en el pino y pues se ha demostrado que los insectos son estimulados, sus citocromos son estimulados en etapas tempranas cuando son expuestos y si estos son, bueno, ocurren ciertas características y si son lo suficientemente capaces de sobrellevar esto, pues van a hacer más, van a poder, ahí se me fue la palabra, aquí no tengo, van a poder biotransformar estos compuestos para que no sean tan tóxicos para ellos y que el ciclo de vida se pueda llevar a cabo sin ningún problema. Pero, ¿qué se ha encontrado? Bueno, hay algunos trabajos en donde se han analizado las comunidades microbianas por metagenómica del intestino de estos insectos y se ha visto que no nada más el insecto es el que tiene estas capacidades de poder biotransformar estos compuestos, sino que también sus comunidades microbianas. Hay algunos que se encargan de hidrolizar celulosa, gilano, pectina y almidón. ¿Cuáles son estos? Pues los principales constituyentes de la madera de los pinos, por lo tanto es una acción conjunta que llevan estos para garantizar la supervivencia tanto del insecto como de sus comunidades microbianas. Además también se ha visto que los insectos tienen la capacidad, los insectos, perdón, que los microorganismos tienen la capacidad de poder biotransformar los compuestos del pino. Entonces se ha visto que en conjunto, tanto las comunidades como el propio insecto, pues garantizan este éxito colonizando pinos. De hecho aquí sale el término de holobionte, que ya se maneja desde hace algunos años. Incluso Lynn Margulis manejaba este término, que era un conjunto formado por un organismo multicelular complejo y todos sus microorganismos asociados. Es decir, si le va bien a uno, pues le va bien a los otros. Entonces es una forma que tienen ellos de garantizar este éxito. Aquí ya entrando en cuanto a las partes de la metagenómica, bueno, hay algunas ventajas de poder utilizar las herramientas de secuenciación de nueva generación en comparación de las técnicas dependientes de cultivo. Algo que se encontró muy interesante en el laboratorio es que, bueno, el alcance que tiene analizar por herramientas metagenómicas a las comunidades microbianas. Cuando trabajamos con esta secuenciación de nueva generación, la profundidad que se tiene en los análisis, pues es muy amplia en comparación de utilizar las técnicas cultivables. Y aquí están dos artículos que precisamente comparan esta situación. Se trabajó con la misma especie en el artículo del 2012, que fue Dendroctonus rhizophagus, y con la del 2017, que también fue la misma especie. ¿Qué ocurrió? Pues se analizó en el del 2012 por técnicas cultivables e incluso se hizo clonación a todos los microorganismos que pudieron recuperar a través de todo el ciclo de vida del insecto. Aquí les presento las etapas del ciclo de vida de este insecto. ¿Qué se tiene que hacer? Pues ir a muestrear cuando se encuentran cada una de estas fases, recuperar el tracto digestivo de estos insectos, y ya sea si es cultivable, pues sembrarlo, y si es por técnicas de secuenciación de nueva generación, utilizar completo el canal alimentario. Utilizando herramientas de clonación y de medios tradicionales, se recuperaron nada más nueve géneros bacterianos. En comparación, cuando se utilizó la técnica de pirosecuenciación, se encontraron 23 géneros, los cuales, bueno, vemos ahí la comparación, que es más del doble, por lo tanto, una de las principales ventajas que nos da utilizar estas herramientas, pues es la amplia cobertura que vamos a poder tener y la profundidad que vamos a tener en la búsqueda de distintos microorganismos que se encuentren en algún ambiente en particular, como fue aquí el tracto digestivo. En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues pasamos de esto, que es tener que aislar, que sembrar cajas Petri para poder cultivar los microorganismos e identificarlos a esto. No tocamos cuando hacemos metagenómica ninguna caja Petri, nos vamos directo a hacer la extracción de ya sea el tejido o una muestra de suelo, y pues aquí vamos a encontrar todos los genes o todos los genomas que se encuentran presentes en esa muestra de interés. A partir de aquí, pues es que ya lo vamos a analizar. Ojo, no es que tengamos que olvidarnos de esto, ¿no? Esto va a seguir siendo siempre importante y como biotecnólogos creo que nos interesa poder explotar las capacidades que tienen los microorganismos, pero un primer acercamiento para conocer la composición de nuestras comunidades microbianas es a lo mejor irnos dirigido a esto. Encontramos algún microorganismo que sea de interés y que a lo mejor no va a crecer en cualquier medio, pues ahora sí ya nos pasamos a esta parte, darle las condiciones que necesita para que pueda crecer y que ahora sí lo podamos estudiar más a fondo. ¿Cómo es que ha evolucionado la secuenciación? Precisamente pasamos de secuenciar nada más a un microorganismo, ahora a secuenciar múltiples o cientos de microorganismos en una sola muestra, pues desde Sanger, que desarrolló la técnica de secuenciación de Sanger en el 77, que le valió su premio Nobel, hasta hoy en día las distintas plataformas que se encuentran de secuenciación de nueva generación, como fue en el 2005 primeramente la de PyroSecuenciación, 4.5.4 de Roche, después, bueno, hay otras plataformas como Solid, IonTorrent, Illumina, PacBio, 10X Genomics, o incluso Oxford, Nanopore, con algunas tecnologías que usan, como la de Minion, que pues han favorecido enormemente tanto los costos, se han reducido muchísimos, a los tiempos también. Les decía que el primer genoma humano secuenciado tardó 13 años. Hoy en día, con algunos de estos equipos, si queremos secuenciar genomas, nos puede llevar incluso 5 horas, si se trata de un genoma pequeño, como puede ser el virus, en cuestión de 4 o 5 horas podemos obtener la secuencia completa. Esta es una imagen del secuenciador de Sanger, el que él utilizó, ahí lo vemos, pues es un equipo muy grande, y de este lado, de su lado derecho, vemos en la actualidad cómo puede llegar a ser un secuenciador, nosotros lo podemos tener en la palma de la mano, aquí se le quita esta tapa, aquí cargamos nuestra muestra de ADN, ya sea metagenómico, de algún genoma en particular, aquí ven en la punta una conexión USB, la conectamos directamente a la computadora, y podemos ver en tiempo real que se esté llevando a cabo nuestra secuenciación. Esto, les digo, ha venido a abaratar tanto costos como tiempo principalmente, pues para las investigaciones ya no te llevas toda una tesis en hacer, imagínense si queremos encontrar, no sé, tantos géneros de algún ecosistema en particular, pues no tendríamos que estar sembrando cientos o miles de cajas Petri, sino que aquí directamente en un secuenciador de este tipo, podríamos nosotros obtener estos resultados y en menos tiempo. Esta es como las principales diferencias, pues con secuenciación de Sanger, yo puedo obtener millones de secuencias de un fragmento en particular, y con la secuenciación de nueva generación, yo puedo obtener también millones de secuencias, pero no nada más de un fragmento en particular, sino de distintos fragmentos que se encuentren presentes en esta muestra. ¿Qué utilidades prácticas tiene? Como el que les mencionaba, este dispositivo pequeño que cabe en la palma de la mano, pues tú ya no necesitas a lo mejor irte a colectar a un sitio y traerte el material, si tú tienes ya este tipo de instrumentos, pues tú ya te puedes ir con un maletín, con tu microcentrícula, con un termociclador pequeño, con tus puntas, y te vas ahí al lugar, y en ese momento tú realizas la colecta y analizas ahí tus datos. Te evitas tener que estarla transportando, estarle cambiando las temperaturas del lugar del que la estuviste tomando, o alterando algo de las condiciones en las que se encuentran estas muestras. Y aquí les menciono, bueno, les pongo algunos ejemplos que encontré ahí en algunas redes sociales de esta página de Oxford Nanoport. O sea, ahí se fueron a la Antártida, se llevaron todo, y ahí mismo colectaron y ahí mismo procesaron. O sea, ya es una ventaja. O luego nos pasa que en el aeropuerto ahí estamos sufriendo que las muestras no las vayan a maltratar o que no las vayan a retener. Entonces, esto es una gran utilidad poderlo analizar en tiempo real. Hace algunos años, si recuerdan que hubo este brote de ébola en algunas partes del mundo, pues también te evitas tener que estar transportando una muestra biológica tan peligrosa, llevártela al primer laboratorio, ¿no? Ya ahí en el momento donde, en el lugar donde a lo mejor se está llevando a cabo una cuarentena, pues ahí tomas la muestra y ahí mismo la procesas y en cuestión de horas confirma si se trata de este virus o no. Incluso aquí hay algunas personas que esta la capturé de Twitter y ahí están tomándose su desayuno en un café parisino y ahí están procesando sus muestras a la par que están ahí charlando de otras cosas. O sea, para que vean, se las pongo, para que vean el alcance que ya se tiene actualmente con este tipo de plataformas. Y, bueno, actualmente con el SARS-CoV-2, pues también ya está siendo de más interés todavía este tipo de tecnologías que en mucho menor tiempo te da tus resultados y prácticamente en todo el mundo ya es que se están utilizando, pues, en beneficio de poder identificar a este virus en todo el mundo. Y, bueno, este es el artículo que me solicitó la doctora Laila para mandárselos a los chicos del seminario en el cual vamos a platicar un poco y si tienen dudas, pues, al final día de la presentación las podemos platicar y nos podemos regresar. Este artículo fue el último que tuve yo de mi doctorado como primer autor. Surge a raíz de que analizamos en un trabajo previo cómo eran las comunidades de microorganismos endófitos en dos especies de pinos. Analizamos estas comunidades en pinus arizónica que colectamos aquí en Chihuahua y pinus duranguensis que lo colectamos en Durango. Entonces, nosotros analizamos estas bacterias que se encontraban presentes en los tejidos y encontramos que, básicamente, independientemente de la especie de pino, comparten la misma comunidad microbiana. Entonces, decidimos trabajar ya nada más con una especie de pino y ahora no nada más ver cómo son las comunidades microbianas cuando el árbol se encuentra sano, sino que ver cómo es que cambian estas comunidades, cómo es este recambio que se encuentra en este ecosistema que sería el tejido interno de los pinos, a medida que el árbol va muriendo a causa del ataque de un escarabajo descortezador. Seguimos también trabajando con esta especie de dendroctono rizofagos. Entonces, básicamente, de aquí es como surge este otro trabajo. ¿Qué analizamos? No analizamos todo el ciclo de vida del insecto o las comunidades en los pinos, mejor dicho, sino que nos planteamos dos puntos. Analizar cómo es cuando en una etapa inicial, que nosotros le llamamos la etapa temprana de colonización, donde nada más se encuentra una pareja de descortezadores en uno de los pinos, cómo es que las comunidades internas del pino cambian. Ya teníamos el punto uno, que era pino sano, cuando tiene sus endófitos. Entonces, el otro punto sería cuando el árbol acaba de ser colonizado por estos insectos. Y un punto dos, que nosotros le llamamos la etapa tardía de colonización, es cuando el árbol ya se encuentra muy debilitado, aquí ya se los presentó rojo, ya está entre sus acículas también un tanto amarillas, ya está en una etapa de muerte. ¿Cómo es que este recambio ocurre en las comunidades? Unidades Microbiales. El ciclo de vida es bien definido en esta especie, por eso fue que también la decidimos trabajar, porque nosotros conocemos en qué meses donde se va a encontrar en esta etapa y donde yendo a colectar en esa época del año, pues vamos a encontrarlo en estas fases. Entonces, bueno, eso fue las colectas que realizamos. Aquí les presento imágenes reales de cómo se encuentran. Estos pinos que ataca esta especie en particular son de renuevo, entonces son pinos que tienen pocos años de vida aún. Entonces, la plaga ataca todos los árboles de renuevo y no permite un recambio, entonces los bosques se llenan de árboles viejos y jamás los arbolitos que están creciendo logran convertirse en adultos por el ataque de estos insectos. ¿Cómo los localizamos? Pues nos vamos ahí al bosque, a la sierra y podemos ver que tiene un sitio de colonización. vemos aquí esto blanco que es la resina que ya se secó, que trató de defenderse el pino pero no lo consiguió, entonces ya empezamos a escarbar un poco más y vemos el orificio de entrada. Nosotros empezamos a retirar esta corteza y ahí es donde encontramos a la pareja. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues el tejido circundante de floema cercano a las galerías que construye el insecto es lo que recuperamos y lo que nos llevamos al laboratorio a procesar. Y en el caso de la etapa tardía pues vemos que ya el pino se encuentra entre amarillo y rojo e igual pues ahí ya es más fácil de detectarlo entonces ya también sacamos la raíz y en esta etapa el insecto se encuentra en su fase de pupas entonces aquí son unas cámaras pupales donde estas se encuentran ahí en ahí en su en su conversión hacia lo que sería ya el insecto adulto en su transformación mejor dicho y también de ahí nos traemos el tejido circundante a las cámaras pupales para poder analizar cómo es que ocurre este recambio en el caso de los endófitos nos traíamos también el floema de los pinos por lo tanto pues ahí podíamos compararlo después en laboratorio pues lo que ya muchos conocemos pues tenemos que hacer la extracción del ADN metagenómico y a partir de la extracción pues ir formando nuestras librerías entonces formamos librerías tanto para bacterias como para hongos en ambas etapas bacterias para la etapa temprana de colonización y para la etapa tardía y hongos igual para la etapa temprana y para la etapa tardía posteriormente amplificamos con primers que son específicos para el secuenciador de ilumina y amplificamos para bacterias para la región B3-B5 del gen 16S y para la región espaciadora transcrita interna para el caso de los hongos el ITS una vez que lo amplificamos lo enviamos a secuenciar lo enviamos a la empresa de MacroGene que se encuentra en Corea y por la tecnología de ilumina MySig es que ellos hacen el progresamiento de las lecturas nos dan lecturas de 300 pares de bases IREP-N y a partir de estas es donde desarrollamos todo el el análisis bioinformático ¿qué ocurre? pues nos llegan los resultados a nosotros nos llegan los datos crudos estos datos crudos pues son muchísimos son millones de lecturas tenemos nosotros que analizarlas que depurarlas aquellas lecturas que no sean de calidad las eliminamos de nuestro análisis para que no nos meta ningún error nos quedamos únicamente con con aquellas lecturas de alta calidad a partir de que tenemos los datos crudos es que nosotros utilizamos distintas herramientas bioinformáticas para analizarlas hay diversos programas que se encargan que se encargan de trabajar con secuencias de metagenoma aquí la que utilizamos es un programa que se llama Chime este programa incorpora distintas herramientas o distintos software que se encuentran disponibles en la red por medio de que generas una línea de comandos tú empiezas a analizar estas comunidades con distintos estimadores que tú estés interesado en el caso de las en el caso de las bacterias estas son las lecturas que nosotros obtuvimos en el caso de las bacterias obtuvimos un millón ciento diez mil doscientas cuarenta y tres secuencias pertenecientes a bacterias en el caso de los hongos obtuvimos un millón ciento veintiséis mil cuatrocientas cincuenta y dos secuencias para los hongos imagínense aquí si quisiéramos hacerlo cultivable pues cuánto número de cajas no nos tomaría poder alcanzar la profundidad que nos otorga o que nos brinda un estudio de metagenómica y bueno en el caso de cuando trabajamos con las librerías para bacterias nos dimos cuenta de algo muy particular encontramos algunas secuencias que eran de arqueas eran muy poquitas pero a final de cuentas también eran informativas eran nada más mil setecientas dieciséis estas las logramos obtener debido a que como analizamos el gen dieciséis pues también lo tienen las bacterias las recuperamos y decidimos dejarlas en el análisis para ver qué otro tipo de información nos podría brindar qué tipo de estimadores les decía podemos analizar pues hay dos principales que son los que manejamos en este tipo de trabajos que son los estimadores de diversidad alfa y los de diversidad beta el estimador de diversidad alfa pues me permite a mí conocer cómo son la cómo es una muestra individual es decir la composición de mi muestra y los estimadores de diversidad beta pues me permite comparar mi muestra individual contra las demás muestras que yo analice en este caso fueron seis muestras para bacterias y seis muestras para hongos y les digo hay aquí ya esa elección de de ustedes los análisis que quieran hacer pero bueno algo que se hacen de cajón son este primero pues ver si el esfuerzo de muestreo que tú hiciste al analizar tus muestras o construir tus librerías fue lo suficiente para recuperar la mayor cantidad de microorganismos presentes en tu muestra esto es una forma de analizarlo es por curvas de rarefacción entonces esta curva de rarefacción me va acumulando en este caso todas las unidades taxonómicas operativas que yo encontré entonces me va generando una curva y la manera en la que se interpreta es si se logra alcanzar la meseta en este tipo de gráficos es porque ya se alcanzó el límite de microorganismos que tú podrías recuperar esta es una herramienta que se usa más en biología para los biólogos con las colectas de animales o de algún otro organismo pero también es empleado por microbiólogos para poder ver este esfuerzo de muestreo que se tuvo aquí básicamente también para bacterias y para hongos pues estamos viendo que se alcanzó la meseta para ambos por lo tanto aunque nosotros realizáramos más muestreo lo más probable es que nosotros encontraríamos lo mismo a lo que ya estuvimos aquí encontrando en este trabajo después ¿qué hacemos? pues ya sabemos y depuramos nuestros datos crudos para quedarnos con aquellos datos de calidad les mostraba hace algunas diapositivas la imagen donde estaba ahí un archivero y era poder catalogar todos los microorganismos en cualquiera de estos cajones ¿a qué me refería con estos cajones? pues aquí si es a nivel de filo si es a nivel de clase si es a nivel de orden de familia o incluso de género o por qué no de especie dependiendo qué tan informativa sea la secuencia que nosotros obtenemos ¿con qué nos ayudamos? pues con distintas bases de datos que se encuentran disponibles como la de ribosomal data project green jeans la de l NCBI y ese tabio cloud unite ¿con qué finalidad? pues poder utilizar todas estas para poder comprobar y estar seguros que lo que nosotros le estamos poniendo X género que se trate de ese de ese género en particular estos son los resultados que obtuvimos en el caso de las bacterias encontramos un total de 20 filas dentro de los cuales pertenecen a 54 familias y a 60 géneros el trabajo que habíamos hecho de los puros endófitos encontrábamos nada más 7 filas entonces vemos aquí lo primero que vimos pues que si hubo un recambio en las comunidades de bacterias cuando el árbol está sano a cuando ha sido atacado ya por los insectos diversas cuestiones ecológicas ocurren ahí en el ambiente del pino para que pues las comunidades se vean muy alteradas y vemos de 7 pasa incluso a 20 ahorita profundizo un poquito más en esto en el caso de los hongos encontramos 5 filas pertenecientes a 54 familias y a 83 géneros estamos viendo que en estas comunidades pues ya tenemos que 143 géneros encontrados hasta este momento si regresamos pues es una gran ventaja utilizar este tipo de herramientas a estarlo trabajando nada más por por cuestiones de cultivo ahora sí a partir de algún microorganismo interesante que encontremos pues ya es hacer una búsqueda dirigida a poderlo aislar y poderlo aprovechar de múltiples formas y en el caso de las arqueas como les dije eran muy poquitas secuencias pero nos permitió identificar dos géneros en particular que muy probablemente tienen una relevancia importante ahí en el tejido subcortical de estos pinos hay algunos otros análisis que también se hacen de diversidad alfa en el que yo puedo estimar la riqueza de mi comunidad la diversidad de mi comunidad y si hay géneros dominantes presentes en estas comunidades para que no sea nada más este visual de los géneros que encontré sino ver si está dado por por alguno de estos estimadores como tal también yo puedo analizar la cobertura de Wood que no es lo mismo más que lo que hace la curva de rarefacción nada más que en muchas ocasiones es preferible usar la cobertura de Wood que va de 0 a 100 donde 0 es que te faltó mucho esfuerzo de muestreo y más cercano a 100 es que tu esfuerzo de muestreo fue lo suficiente para recuperar los microorganismos presentes en una muestra entonces bueno para no leer ahí toda esta tabla les muestro aquí una tendencia general que encontramos que fue muy interesante en el caso de bacterias Chao me mide riqueza Simpson me mide dominancia Shannon me mide de diversidad entonces vimos que utilizando estos estimadores a medida que aumenta la etapa de colonización del insecto en los pinos vemos con bacterias que va creciendo es decir tengo n número de bacterias y mientras el mientras el pino va muriendo las bacterias se van viendo aprovechadas y sus comunidades empiezan a crecer aquí es la tendencia que empieza a mostrarse se empiezan a ver favorecidas caso contrario con los hongos estos mismos estimadores me indican a mí que a medida que el árbol va muriendo pues las comunidades de hongos van van decreciendo ¿qué puede ser lo que está pasando? pues muchos de los hongos son los que se alimentan de los tejidos maderables del pino entonces el ambiente subcortical pues está al inicio el árbol está sano entonces esta afectación pues ellos se aprovechan y empiezan a consumir toda la madera que se encuentra ahí en el pino a medida que se va acabando el nutriente pues nos podría dar una idea que los compuestos que ya hidrolizaron los hongos pues ya están siendo más asimilables para las bacterias entonces los hongos se están terminando y las bacterias se están viendo aprovechadas y están creciendo esa es una tendencia que nos está mostrando estos análisis de diversidad alfa y que si ustedes están haciendo algún otro trabajo pues que les puede ayudar también a ustedes a ver un panorama que se esté llevando a cabo en su objeto de estudio ¿qué podemos hacer? pues hacer una asignación taxonómica a partir de cualquier nivel de estos cajones que yo les mostraba en este archivero podemos ver la frecuencia o la abundancia basada en la frecuencia de estas comunidades en el caso de las bacterias pues había mayormente proteobacterias fue lo que encontramos en todas las muestras tanto para la etapa temprana como para la etapa tardía y en el caso de los hongos también encontramos bueno están los 5 fila y pues el que mayormente se encontró fue el filum ascomicota o el filo ascomicota aquí bueno es un mapa de calor de la distribución de las bacterias son del lado izquierdo la figura con los 60 géneros que encontramos del lado derecho les muestro el top 15 de los microorganismos que presentaron la mayor abundancia y aquí fue interesante porque comparándolo con algunos otros trabajos que se han desarrollado ahí en el grupo pero nada más esto fue con pinos pero los trabajos que se han hecho con el insecto pues el género más predominante en el insecto es el género ranela nosotros lo encontramos en los pinos también entonces esta similitud de que sea el género más predominante pues nos ayuda a comprender un poco la dinámica con la que trabaja el insecto al ser su simbionte más importante este género ranela algunos otros que encontramos pues son pseudomonas pseudohantomonas enterobacter cosaconia etcétera etcétera y pues ¿qué podemos ver aquí? pues podemos ver el recambio de estas comunidades hubo unas que estaban en mayor abundancia en la etapa temprana y que a medida que el árbol fue muriendo su abundancia bajó drásticamente hubo algunas géneros que no estaban en el primer muestreo sin embargo las condiciones fueron favorables para la segunda etapa de muestreo y estas ya aparecieron ahí en nuestro análisis o viceversa ¿no? unas que estaban al inicio y al final ya no las encontramos este tipo de de análisis es lo que nos puede permitir a nosotros a comprender un poco más de estas comunidades en el caso de hongos pues del lado izquierdo están los 83 géneros y toda su distribución pero del lado derecho ya les muestro el top 15 con las abundancias más importantes de los géneros que estuvieron más abundantes tanto en etapa temprana como en etapa tardía ahí vemos que ciberlindera fue también el género que estuvo más presente en todas nuestras muestras y se mantuvo a través de de todo el análisis interesantemente también se ha analizado el el micobioma que se le llama así a las comunidades de hongos en el insecto y también estos principales géneros ciberlindera cándida penicilio son los que se están encontrando ahí por lo tanto hablamos que tanto en el pino como en el tracto digestivo del insecto pues estas comunidades resultan ser bastante importantes en arqueas ya poniéndoles este su nombre hasta género nos encontramos que había dos una que era metanoculeus y otra metanosaeta entonces buscando bibliografía del papel que podrían estar desarrollando estas arqueas en un tejido subcortical como es el caso de los pinos pues ya hay algunos trabajos que han detectado asociación con hongos micorrísicos en piseavis almus glutinosa pinos silvestris y también se han reportado en suelo con capacidad de producir metano y actuar como degradadores de materia orgánica entonces vemos que el ambiente del tejido subcortical pues es muy rico en ¿qué? pues en materia orgánica por lo tanto pues el papel que pueden estar desempeñando estas arqueas puede ser en la en la degradación de estos compuestos ¿qué más podemos obtener? pues podemos ver qué géneros se comparten y qué géneros son únicos de cada etapa de colonización en el caso de bacterias pues la mayoría de las bacterias fueron compartidos en ambos estados fueron muy poquitas exclusivas de la etapa temprana fueron cuatro son los que están en paréntesis y seis los que están en etapa tardía no así con los hongos en los hongos hubo muchos que fueron únicos nada más de la etapa de colonización se compartieron más o menos el mismo número que fueran únicos en la etapa temprana y en la etapa tardía como vemos hubo un decremento entonces esto ya hizo que nosotros pudiéramos recuperar menos hongos a medida que el árbol ya se encuentra muriendo tal vez hubiera sido interesante en la última etapa del ciclo de vida del insecto es este antes de emerger y colonizar nuevos pinitos entonces a lo mejor ahí ese punto hubiera sido también interesante analizar qué tanto fue que cambió ya al final de la vida de estos pinos y bueno finalmente hay otros tipos de análisis que se pueden hacer ya vimos cómo es la composición interna de cada comunidad pues ahora yo también la puedo comparar contra las distintas las distintas librerías que yo analicé es decir ahora entre ¿cómo se llama? entre todas mis librerías entre toda la comunidad entonces en el caso de bacterias aquí lo analizamos con un análisis de coordenadas principales y ¿qué es lo que nos toma en cuenta? pues nos toma en cuenta la matriz con la frecuencia de nuestros microorganismos y nos genera nuestras asociaciones nos dice qué tan parecidas o qué tan diferentes son nuestras comunidades con base en la comunidad microbiana que está conformada para las bacterias y para los hongos de hecho vemos que se comportó de una manera muy similar en ambos grupos se segregó de acuerdo a la etapa de colonización del insecto aquí nos sirve también tener las tres réplicas biológicas con las que trabajamos para poder hacer para poder darle un sustento a que esas comunidades son similares y que los cambios no son a raíz de una manipulación de una mala manipulación en las muestras o problemas en la secuenciación que también se pueden llegar a tener y esto nos indica que bueno que sí son suficientemente diferentes para poder hablar de que las comunidades cambian a través del tiempo y de la en este caso de la etapa de muerte de los pinos y bueno algunas de las conclusiones que obtuvimos de este trabajo pues vemos que sí que tanto bacterias como hongos se ven influenciados por la colonización del insecto entonces hay un recambio en toda la estructura de la comunidad a medida que avanza el estado de descomposición también encontramos que las bacterias metanogénicas pues pueden tener una posible participación en los procesos de degradación de materia orgánica también en el caso de las bacterias les mostraba esta tendencia pues aumentó a medida que avanzaron las etapas de colonización caso contrario con los hongos que a medida que aumentaban las etapas estas disminuyeron y en comparación con los pinos del análisis previo que habíamos realizado cuando están sanos pues vemos que también se ve muy afectado el ataque de los descortezadores a nivel de de film este cambió de 7 hasta 20 entonces vemos que sí hay un importante ajuste y también en comparación con los insectos con los endófitos perdón este recambio se ve muy muy este muy notable ya que géneros que eran muy poco abundantes como endófitos al momento de que el vino ha sido colonizado pues se vuelven los más dominantes caso de ranela y pseudomonas en el trabajo que hicimos con endófitos ranela oye lo mucho que encontramos eran como unas 30 o 40 lecturas que nos decía que había ranela pero en muy poca frecuencia caso contrario ahora que era la bacteria más abundante entonces este tipo de trabajos pues nos permitió diferenciar este este aspecto en las comunidades y bueno aquí como conclusión también les pongo que al trabajar con comunidades microbianas pues siempre será necesaria una investigación integral ¿qué es esto? pues que requiera tanto sí una exploración por biología molecular buscar cuál es la composición de de este ambiente en particular que yo quiera estudiar ya sea pinos insectos en el laboratorio trabajan con microbioma de plantas con microbioma de suelo con microbioma de agave poder analizarla de esta forma ¿para qué? para después también poderte proponer estudios que involucren ahora sí aislarlo en una caja Petri y poder hacer una una poder profundizar en los análisis que como biotecnólogos pues creo que tenemos este mucho interés en esta en esta parte de encontrarle un uso un uso benéfico a aquellos microorganismos que que podamos encontrar que sí se tienen también no les muestro aquí pero también se puede hacer una exploración de las capacidades metabólicas que tienen estos microorganismos comparando las comunidades microbianas que obtenemos con bases de datos especializadas como es la del KEC la enciclopedia de genes y genomas de Kioto entonces también lo metemos ahí la confrontamos y vemos qué posibles participación metabólica puede tener pero bueno ya les digo la cantidad de de información que podemos obtener es muchísimo ya es cuestión de nosotros que queramos buscar ciertas cuestiones en particular entonces de momento de mi parte es todo les agradezco su atención y pues bueno no sé si hay algunas preguntas y si hay algún otro comentario también les dejo mi correo por si tienen cualquier cualquier duda o retroalimentación que la puedan hacer llegar ahí les agradezco mucho doctor román gonzález pues excelente presentación la verdad este es muchísimo lo que nos damos cuenta que nos falta por explorar y por hacer y pues teniendo personas como tú en ahorita en la universidad autónoma de chihuahua pues creo que va a ser de mucha ayuda para sacar proyectos de este tipo iniciamos la sesión de preguntas y respuestas es en general tenemos todavía bastante tiempo porque se puso que era para de 12 a 2 entonces sobre todo mis alumnos de posgrado ellos les pediría mucho que hicieran preguntas también a los invitados adelante yo quisiera hacer una pregunta hola ok claro mi nombre es Gerardo buenas tardes y quería saber si han podido cotejar que son el mismo tipo de organismos por ejemplo que hay en una especie de pino de los lugares que dijiste de chihuahua y durango a comparación de pinos de otro lugar por ejemplo más alejado que haya en bosques de Europa o de Asia ok gracias Gerardo buenas tardes si mira cuando el artículo de los endófitos en los pinos precisamente si nos vamos ahí a ese trabajo en la discusión si mencionamos la comparación de las comunidades de las comunidades microbianas porque algo que nos parecía interesante es que independientemente de la ubicación geográfica del pino nosotros encontrábamos las mismas comunidades entonces buscando trabajos que se habían desarrollado en California con otras especies de pinos incluso en Australia hay algunos trabajos también de endófitos en pinos y no recuerdo en qué parte de Europa también se encuentran sistemas montañosos y hay pinos entonces nosotros analizando las comunidades microbianas que ya estaban reportadas en esas otras publicaciones veíamos que básicamente la composición es la misma entonces ahí eso es algo que hablamos en la en la discusión pues que independientemente de la de la ubicación geográfica de los pinos pues la comunidad se mantiene así como hablamos de que hay un microbioma humano porque no poder a lo mejor aventurarnos y decir que también los pinos tienen su propio microbioma claro que hay variaciones pero aquellos microorganismos que son estables en todas estas especies pues es porque algún beneficio le podrían estar confiriendo a estos árboles en particular pero sí sí existe muchas gracias excelente trabajo muchas gracias a ti gracias gerardo alguien más que tenga alguna pregunta o que quiera hacer algún comentario yo tengo una duda hola sí hola bueno primero pues muchas felicidades se me hizo muy interesante todo lo que trabajan y hablando de esto de las ciencias ómicas mencionaste que trabajan en genómica transcriptómica pero en el en el área específica de metabolómica no tienen nada ok bueno yo creo que es algo que ya se va a empezar a desarrollar hasta el momento si te digo de las ómicas metabolómica es algo en la que no se han metido ahí en el grupo de trabajo lo que sí te puedo decir es que en diciembre que yo terminé pues que sí estaba esta propuesta se empezó se está empezando a trabajar con transcriptómica con el insecto y con metatranscriptómica en las comunidades microbianas entonces una parte interesante pues también es ver los metabolitos que se producen ya sea de cualquiera de estos dos objetos tanto insectos como microorganismos entonces es un área de estudio que yo creo que le falta todavía ahí por explotarse pero que con la con la curiosidad científica que yo siento que hay mucho ahí en este laboratorio no tardan en empezar a elaborar algún proyecto o si alguien tiene algún este proyecto interesante lo podrían proponer también ahí es algo que que va a ayudar a redondear mucho el panorama de este de estos trabajos muy bien muchas gracias muchas gracias doctor Román buenas tardes hola buenas tardes primero que nada felicidades por tu presentación muy interesante abarca muchos temas que pues no son de ayuda de verdad para algunos que estamos trabajando con el estudio de comunidades microbianas y pues viniendo de ese estudio pues yo actualmente me encuentro con un reto que es una muestra ambiental y pues tú sabes los principales retos de una de las muestras ambientales pues son los contaminantes que te pudieran mermar la extracción de ADN genómico hay kits para llevar eso sin embargo pues a veces los kits no nos pueden solucionar muchos de los problemas sin embargo pues me di la tarea y el reto de generar un protocolo que me ayude a extraer el DNA genómico de muestras arcillosas sin embargo aquí la pregunta sería ¿cómo puedo hacer yo para validar este protocolo que estoy proponiendo? ¿qué es lo que me recomiendas? pues una podría ser pues ver una banda en una corrida de electroforesis pero ¿qué más me podría recomendar para corroborar de que esa de que esa técnica que estoy proponiendo pues sea viable para los subsecuentes estudios moleculares? ok gracias Benjamín sí es muy interesante también esta pregunta como recomendación o sea si desde que trabajamos con muestras ambientales pues esa es la principal complicación ¿no? de que hay unas que son muy sencillas de extraer de trabajar con el ADN otras que nos cuesta un poquito más sí bien lo dices hay kits especializados en el que no sé trabajamos con una muestra de suelo y ya nos elimina los ácidos únicos que están presentes en el suelo o al cierto o con el contexto de trabajarla bien hay veces que no que aunque sea suelo y trabajemos con estos kits nos vamos a a poder ver un poco en complicaciones y tenemos que recurrir a la forma manual entonces para poder validar que tu trabajo sea lo suficientemente confiable por así decirlo es decir que le hagas una extracción a una muestra y que obtengas cierta integridad de ADN después con ese mismo este buffer del ISIS o tu protocolo de extracción le quieras hacer a otra muestra y veas resultados muy distintos pues precisamente una forma de validarlo es trabajar con las réplicas biológicas ¿qué es esto? que si tú tienes una muestra de arcilla pues que esa muestra de arcilla la trabajes por triplicado mínimo ¿por qué? primeramente porque cuando te encuentres en quieras publicar tus datos si no tienes mínimo tres réplicas biológicas no te lo validan ¿y por qué precisamente es esto? porque yo esperaría encontrar en mis tres o más réplicas biológicas el mismo comportamiento de mis comunidades microbianas es decir si yo evalúo la composición pues que sea prácticamente la misma en las tres muestras arcillosas esa es en cuanto a una y otra pues el protocolo que tú haces pues irlo al pie de la letra para para procesar todas tus muestras si tienes tres o cuatro pues que las hagas de la de la misma forma los cuatro que no le varíes nada para que ese posible cambio no se vaya a ver afectado ¿y cómo lo vas a evaluar? pues también ahí mencionabas ahorita de que ves una banda en un gel pues tratar de que sea lo más íntegro posible todas tus muestras que se manejen a la par para que no te encuentres cuando llegas a la parte del análisis mucha variación y eso a lo mejor te vaya a dar complicación en poder discutir tus resultados o por qué no cuando lo vayas a publicar que sea algo a lo que te enfrentes que te comenten los revisores muy bien doctor muchas gracias gracias a ti Benjamín algún otro comentario dudas nos comenta susana que tiene una pregunta si nos la puedes escribir dice que le están arreglando cosas en su casa que hay mucho ruido nos la puedes escribir melisa ¿tú también quieres hacer pregunta en lo que escribe Susy? no le iba a preguntar ya que usted comentó que después de o sea que dio como un curso ¿no? del doctor Román y que ya después de ciertos días aprendió a hacer árboles filogenéticos le iba a preguntar que si esos cursos o sea dónde los los da los da en línea o cómo fue ese curso porque yo tengo ya ve que le que le dije lo de las cepas de sacaromises entonces tengo que hacer unos árboles filogenéticos y pues me gustaría pues aprender un poco más de eso Román Román ¿tú contestas o contesto yo? si quiere empiezo yo y luego usted remata sí perfecto bueno es que ese por ejemplo ese curso que ofrecimos en enero fue del cuerpo académico y lo ofrecimos porque sí había la necesidad de poder este desarrollar este tipo de herramientas de bioinformática porque nos lo solicitaron de de un tecnológico en en Oaxaca el tecnológico de Valle de Etela entonces ellos tenían la necesidad de identificar unos honguitos que les estaban afectando en en sus cultivos de ahí de su comunidad y esa fue la principal este la principal situación por la que se planteó poder ofrecer este este curso también ahí nos acompañaron de algunas personas ahí de paciotecnia doctora Graciela y ahí sus estudiantes y fue la razón por la que se impartió entonces este si nos interesaría este vimos que si hubo algunas personas que se interesaron en poder tomar otro y pues hasta ahorita no hemos platicado aquí es donde ya a ver que nos comenta la doctora Laila ah muy bien muchas gracias sí mira Melisa sí Melisa fíjate que ese curso estaba pensado para cuatro personas que venían de Oaxaca y entonces bueno pues ya había material y teníamos la disposición del doctor Román como postdoctorante pues se invitó de hecho yo hice un correo y invité al general a los que estaban de posgrado ahí en la facultad este invité también gente de Faciatec tenemos algunos trabajos en conjunto con la doctora Graciela Ávila y sus tesistas y bueno más mis tesistas y se agregaron se agregó más gente de hecho al final teníamos como 13 o 15 personas tomando el curso fue bastante bueno yo pienso que si tenemos la necesidad varias personas y tenemos nuevo material este podríamos proponer quizás otro curso ya sería cuestión de el tiempo del doctor Román porque su postdoc termina tristemente hoy hoy 29 de mayo digo tristemente porque PRODEP fue de junio del año pasado a este mayo este la escuela nos hizo el favor de hacerle un contrato por las vacaciones este yo no quiero abusar del tiempo ni de la amabilidad ni la buena disposición de Román pero este vamos a estar trabajando las vacaciones con unos proyectos que tenemos junto con Faciatec pero sería cuestión de ponernos de acuerdo ver el material que tenemos este para ofrecerlo de nuevo a mí me encantaría volver a tomarlo Román este y para los para los que se quieran agregar entre más gente haya yo creo que es muy mucha retroalimentación para todos tú que nos dices Román sí pues es cuestión que me programe porque ahorita todavía incluso tengo clases ahí con mis con mis grupos pero podríamos platicarlos a lo mejor podríamos hacer una lista preliminar de de quién estaría interesado y y poder ir viendo los tiempos no sé si en este verano en esta parte que usted mencionaba o que quede dentro del año pero por mí no hay ningún problema yo encantado en en que podamos tener otro curso creo que sí nos sirve muchísimo a todos como retroalimentación grupal trabajar esta parte todos muchas muchas gracias este y felicidades por tu trabajo que está muy muy completo y está muy padre entonces sí pensé en preguntarte porque pues como eres experto en ese tema y la verdad yo nunca he hecho un árbol filo genético por eso me atreví a preguntarte muchas gracias ah claro también si hay alguna duda pues ahí este si son algunas dudas puntuales con mucho gusto este ahí está mi correo y ahí te podría este dar alguna recomendación o algo no hay ningún problema gracias de nada ya estará completa la pregunta de Susy no la no la he visto a ver yo sí la veo se las leo cuando hacen en campo no hay riesgo de contaminación cuando se llevan el equipo al sitio de muestreo de qué manera se puede controlar ese factor ok bueno este sí algo que tenemos que cuidar siempre es la contaminación y esto es en todo el trayecto entonces cuando vamos por insectos pues trabajamos este con material que ha sido esterilizado y que ahí en campo nada más se abre nosotros trabajamos con guantes con pinzas este de disección estériles y las abrimos ahí todo completamente en campo en el caso de los pinos cuando tomábamos los tejidos pues me llevaba las navajas de bisturí los los bisturís como tal completos también esterilizados y los metíamos en tubos de 50 mililitros estériles también entonces todo este proceso sí es importante cuidarlo para evitar que alguna manipulación este poco confiable nos meta ruido en nuestras lecturas que se vería reflejado cuando obtenemos los resultados si alguna de estas sufrió alguna alteración pues ver un cambio muy drástico en la composición de mis comunidades microbianas a lo mejor yo veo uno que es muy abundante que es producto de mi contaminación por mi mala manipulación y en las otras muestras veo la misma tendencia de los microorganismos ambientales entonces ahí eso sí se puede este verificar y si se puede prevenir este principalmente como tú la mencionas en tu pregunta te agradezco muchas gracias Román muchas gracias Susana alguna otra pregunta yo hola buenas tardes tengo una pequeña preguntita es que si los que si se han descrito la importancia de los organismos que están estudiando en ciclos biogeoquímicos bueno muy buena pregunta este no hasta el momento este no hay información de esto que se haya descrito pero este son todos factores muy importantes para poder empezarlos a trabajar ahí no les podría decir que en el laboratorio ya hay como 30 años que se está trabajando con este insecto pero cada año pues siguen saliendo más dudas pues más recientes y muy interesantes como lo que nos comentas podría ser un buen indicador analizar esta parte biogeoquímica ok entonces podría podría hacer un nuevo proyecto de investigación sí claro que sí les digo si algo tienen ahí en el laboratorio es que las ideas nuevas todas son bienvenidas y incluso lo que están ahí es como abiertos a proyectos nuevos y algo que deben de fijarse es que en los laboratorios que vayan que tengan recursos para hacer este tipo de trabajos y si a ustedes les conviene pues que puedan ahí proponerlo sobre la mesa para para que lo puedan desarrollar como como un proyecto ok muchas gracias y felicidades por tu trabajo está muy padre gracias saludos alguna otra pregunta jóvenes pues no tan jóvenes pero muchas felicidades román ya sabes que yo soy casi de tu edad pero por eso este pero muchas felicidades ya sabes este que que no te puedes liberar de nosotros tan fácilmente te felicito por todo tu esfuerzo y que que bonito trabajo felicidades muchas gracias doctora Rocío y pues ya sabe que sí estamos a la orden para seguir ahí trabajando y pues ahí también como ve pues ahí lo recuerdo hay tus imágenes de Basasiachi que nos traía ahí con nuestros contenedores de agua nos los llevábamos vacíos y subíamos la cascada y pues ya los traíamos llenos ya era traer 4 o 5 litros sobre la espalda no se me olvide pero valió la pena todo esto ah claro muy interesante pues ayudó a apasionarme más por lo que hago y pues a echarle muchas ganas bueno felicidades saludos gracias Rocío este algún otro comentario pregunta bueno pues ah César me estás esperando para los chaborrucos cálmate yo soy joven no este felicitar hermano es un trabajo interesante lo que él está dando en los años pero no me sorprende tanto porque los que nos tuvieron la oportunidad de conocer ya sabemos y yo presentación como lo que se dice de que el el que está dando a muchos de nuestros presentes y esta es que Ay, perdón, se corta mucho, César, se corta mucho. No sé si los demás sí escuchan bien. Ahí ya ponen. No, llegando a los comentarios. Sí, es que se escucha como entrecortar. No, se corta, César. Se sigue cortando. A ver, habla, creo que ya se compuso un poquito. Sí. Escriba la pregunta como sí. No, 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 no la pregunta, nada más era saludar y felicitar a Román. Me quedan unas inquietudes. Entonces, yo me tomo por sorpresa lo que comentó Laila, de que ya se terminó el tiempo de tu estadía en la universidad. Espero más adelante poder pegar. Bueno, pues, te agradezco, sí, los comentarios que escuché. Y sí, claro que sí, ya sabes que lo que se ofrezca es lo que hicimos en conjunto. Entonces, ya sabes que lo que se ofrezca, pues, estoy a la orden. Te agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias. Sí. Gracias, César. Ay, se volvió a cortar. Sí. Muy bien, la señal, yo creo. Valeria, ahí tiene, hay una pregunta de Valeria, dice si el escarabajo no llega a actuar como plaga. Sí, el insecto, sí, siempre se encuentra en la naturaleza, convive ahí con los pinos. Como les comentaba, detecta pinos que están enfermos o sanos, lo coloniza y los mata. Pero, ¿qué pasa? Pues, cuando el cambio de uso de suelos, cuando hay tal inmoderada o algunos otros factores antropogénicos, estresan al ecosistema, por lo tanto los pinos empiezan a estresarse y esto es una oportunidad para el insecto. Entonces, de que haya poquitas poblaciones de insectos en el bosque, nada más yéndose sobre los árboles enfermos o viejos, pues, no, ahora todo se modifica, ocurre también un recambio en este ecosistema y los insectos, en lugar de que haya poquitos, ahora hay muchísimas poblaciones y que, pues, ya son insuficientes los árboles enfermos y viejos y se van contra aquellos que son sanos, contra aquellos que son muy vigorosos y agarran por igual hasta que se convierten en esta plaga y terminan con bosques enteros de coníferas. Gracias, Valeria. Gracias por la intervención. Sí, a mí me gustaría mucho aclarar que Román, esperemos, siga por lo menos el semestre que entra con nosotros en la facultad, ya no como postdoctorante, pero como por contrato, dando clases, es lo que pretende la Facultad de Ciencias Químicas. Y, bueno, pues, aprovechando de la expertise y el trabajo que hace Román y que sabe mucho sobre esta área, pues, seguirle invitando a proyectos con nosotros en la facultad y, pues, sí, vamos a irle dando forma a ese curso, quizás no en vacaciones, quizás para agosto. Este, y, pues, si Melisa o alguien más tiene alguna duda, pues, está el correo de Román de la Guash. Ahí vamos a estar también en vacaciones trabajando algunos días, por si se les ofrece. Ahí vamos a estar. Román, si quieres comentar algo más. Bueno, les estoy dejando también el correo ahí en el chat, por si hay alguna duda, pues, que no se alcanzó a abordar aquí, este, con confianza me puedan escribir. Y, pues, no, nada más yo les quiero dar gracias por la invitación. Este, desde el semestre pasado habíamos platicado un poquito de dar una plática, pero, pues, no se pudo dar. Y, bueno, qué bueno que ahora ya lo logramos. Espero haya sido de su agrado. Y, pues, les recomiendo que están en tercer semestre. Este, si su interés es poder seguir haciendo ahora un doctorado, pues, que vayan viendo opciones. Algo que yo me di cuenta es que no pierden nada en escribirle a algún investigador. Y, si se quieren proyectar alto e ir a algún otro lado a hacer su trabajo de tesis de doctorado, pues, no, este, no se limiten. Ahora ya tenemos al alcance correos. Podemos buscar información, proponer proyectos, ver si nuestros posibles directores de tesis tienen dinero para que nos sustente con todo lo necesario para nuestros trabajos. Entonces, este, anímense, ya dan también, hay doctorado en la facultad, pero si alguien tiene la espinita de irse a explorar a otros lados, como fue mi caso, este, creo que es una valiosa oportunidad para llevar a cabo. Entonces, ese sería mi consejo que les doy y creo que están a muy buen tiempo todavía. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctor Román González Escobedo. Te agradezco tu tiempo, tu amabilidad y, bueno, pues, lo que tú trabajas tenemos para seguir comentando y para más conferencias y para todo. Por lo pronto, te agradezco. Te agradezco en nombre de los estudiantes y de todos los invitados que tenemos. Por eso lo puse en Facebook, para que los que quisieran entrar tuvieran la oportunidad de conocer tu trabajo. Y, este, te debemos todavía el reconocimiento porque, pues, no están las secretarias, pero, este, se te va a entregar tu reconocimiento de participación. Te agradezco muchísimo. También públicamente aquí quiero agradecer este año de trabajo contigo. Este, ojalá sigamos trabajando, aunque ya no estés nada más en el laboratorio. Pero, pues, eternamente agradecer, Rosman, como siempre. Yo también puedo agradecer. Muchas gracias a ustedes y, pues, hasta luego. Hasta luego. Yo todavía no quiero cerrar la sesión porque les quiero recordar que el viernes de la semana que entra tenemos la participación de la doctora María Antonieta Castro Anaya desde Montpellier, en Francia. Ella nos va a ofrecer su plática del postdoctorado que está haciendo ahí, la utilización de gomas, la clarificación del vino tinto. Ella nos va, ella está del área de alimentos, que es el viernes que entra, el viernes 5 de junio. Y para cerrar el semestre con broche de oro, va a ser la plática de la candidata a doctor en bioinformática, Cilia Yanira Muñoz. Ella es también egresada de la facultad, igual que María Antonieta, igual que Román. Y Cilia nos va a hablar de bioinformática. Es el viernes 12 de junio y sería la última plática. Así como la del doctor Román, las voy a poner en Facebook, les voy a poner las ligas para que puedan entrar todos los que deseen enterarse de estos temas. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo te aplaudo aquí. Y todos de seguro en sus casas. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario. Bye. 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 Bye.